Tú sabes que en este canal a mí me gusta abordar temas no tan meta, porque para eso hay miles de creadores de contenido, muchísimos mejor que yo, con temas mucho más al día en este juego que yo. Así que me gusta abordar más acerca de temas de dudas recurrentes, sobre todo en jugadores que apenas van iniciando. Así que recuerda que en este canal tengo una lista de reproducción dedicada a nuevos jugadores que lleva ese mismo nombre. Al final de este video te voy a dejar el link a la lista de reproducción. Y recuerda que si quieres hacerte miembro del canal, puedes hacerlo dándole clic en el enlace que te dejo en la descripción o dándole clic al botón de unirse para poder incluso tener una revisión de cuenta con acceso en una membresía de armadura dorada o armadura divina. Le agradezco de antemano a todos los miembros del canal. Y bueno, de este tema muy seguramente ya he hablado, por no decir que ya he hablado muchas veces, pero creo que en videos sueltos. Y aquí me gustaría agrupar errores específicamente hablando de tema de Cosmos. Ya he hablado de Cosmos en general, en muchas ocasiones de hecho tengo una guía completa de Cosmos que te explico desde lo más básico, desde cómo subir Cosmos y todo ese tipo de cosas. Muchas guías tengo de Cosmos. Te recomiendo que vayas a ver la guía de la lista de reproducción de nuevos jugadores. Pero bueno, muchos me estuvieron pidiendo esta guía y sobre todo debido a las revisiones de cuenta que recientemente me he puesto otra vez a hacer, pues justamente salieron un montón de dudas y detecté algunos errores que si bien ya he tocado, pues me pidieron volver a hablar en un video recopilatorio de todo esto. Así que me dijo de tantas vueltas y vámonos, pero antes de iniciar, por favor, si eres nuevo jugador y si no eres nuevo jugador, por favor, te pido por favor que te vengas aquí a la ventana de jugador contra jugador, a la arena de entrenamiento y por favor pon solo niños. A ver, para el que sea nuevo, ¿qué es esto? Es una modalidad PVE en el que pones una alineación que supuestamente tiene que defenderse exitosamente para ganar puntos. En realidad no te da absolutamente ningún beneficio el ganar las guardias. No te ayudan absolutamente nada. Los límicos van a ser tres jugadores que van a poder llevarse estos premios y nada más. El resto no vamos a llevarnos ningún beneficio. Y lo peor es que los premios que le dan a estos tres son muy chiquitos, o sea, es incluso irrelevante. Entonces no sirve de nada y lo único que estás haciendo es viéndote como un tóxico y quitándole tickets a los jugadores de manera totalmente gratuita, porque a ti no te beneficia de absolutamente nada, como aquí por ejemplo Saren. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, lo que hacen es que en lugar de poner la alineación de niños, ponen a una alineación completa que trate de defender, o lo que más hacen es poner la alineación de niños y poner aquí al huevo para que toda la alineación le pegue al huevo y al final gane a base de un rebote. Eso no lo hagas, por favor, porque repito, no te da ningún beneficio ganar la guardia, lo único que estás haciendo es quitándole tickets automáticamente. Así que por favor ven a esta pantalla y pon solamente niños, que no tienes niños en tu alineación. Pon a caballeros C, pon a caballeros B, pon una alineación que no pueda defenderse, es decir, una alineación que no le haga perder tickets a los demás jugadores, porque no te sirve de nada. No es como en arena, que en arena sí tenemos recompensas por victoria, aquí no. Así que por favor, un llamado a todos los jugadores, pongan o solamente niños, o solamente personajes C, o solamente personajes B, y no quitemos tickets a los demás jugadores de forma totalmente gratuita. Saren, si estás viendo esto, por favor, cámeme tu alineación a algunas de las que te acabo de mencionar, por favor. Bueno, saliendo de eso, que ya llevaba muchos videos queriendo dar este aviso, y apenas me acordé. Bueno, ahora sí, iniciamos con los errores de Cosmos. El primer error que puedes estar haciendo, y que lo he visto en muchísimos, muchísimos jugadores después de tantas revisiones de cuentas que he hecho, es que no farmean Cosmos directamente. Abro paréntesis aquí, posiblemente en tu caso, como en muchos casos, que la mayoría de hecho es por este mismo motivo, si por tema de tiempo no puedes farmear Cosmos, es entendible. Yo sé que el juego no es una prioridad en nuestras vidas, y esta es la principal razón por la que he visto que el error más común en casi todas las cuentas que he revisado es que no tienen Cosmos, pues no les da tiempo para farmear Cosmos. ¿Por qué? Porque apenas tienen tiempo para jugar un rato, pues entonces obviamente no van a tener tiempo para poder farmear. Sin embargo, esta situación sí que va a estancar tu cuenta, y sobre todo se va a ver a mediano plazo, ni siquiera largo. A mediano plazo te vas a dar cuenta de que simplemente estás totalmente atrás en Cosmos. Así que, por lo menos trata de darte la chance, el tiempecito, de a lo mejor no trabajar, no farmear Cosmos todos los días, a lo mejor incluso no todas las semanas, que lo ideal sería una vez a la semana, pero por lo menos una vez cada 15 días, sí a lo mucho, farmea Cosmos, que no lo puedes farmear en manual, farmea en automático, no hay ningún problema. Yo hace, pues yo ya farmeo en automático casi el 100% del tiempo, entonces farmea Cosmos, ¿qué Cosmos vas a farmear? Los que necesites, depende de la situación, necesitas Cosmos de velocidad, de daño, depende de lo que necesites. Te voy a dejar, que ya está en la pestaña de comunidad, pero en este momento estoy dejando el horario actualizado de lo que te da cada uno de los días de farmeo en Altar. De todas formas, esta imagen ya desde hace mucho tiempo la puedes encontrar en la pestaña de comunidad, para que tú puedas decidir qué Cosmos son los que más le hacen falta a tu cuenta. Entonces, el primer error básico y lógico es no farmear Cosmos. Así, tal cual. Usar lo que te salga por ahí en recompensas, a lo mejor del botín diario o cosas por el estilo, pero no farmear Cosmos es totalmente, pues no, básicamente dar tú un tiro en el pie. Segundo error que va de la mano con el siguiente. Primero, si no farmeas Cosmos, evidentemente no vas a poder trabajar Cosmos. O tal vez sí pudiste farmear Cosmos, pero ahora no tienes tiempo para trabajar Cosmos. Que aquí sí tengo que dar la razón de qué trabajar Cosmos quita dependiendo de qué cantidad de Cosmos vas a trabajar mucho tiempo. La cosa es que con trabajar Cosmos no te quiero decir que trabajes 20 al día, subas 20 al día. Te quiero decir con trabajar Cosmos, bueno, voy a ver mi guía completa de Cosmos, ahí explico todo esto más detalladamente. Pero cuando trabajamos Cosmos no nos conviene trabajar 20, 30, no nos conviene trabajar una muy buena cantidad de Cosmos, porque en la mayoría de casos lo principal que buscamos es velocidad e incluso de un lote de 2000 Cosmos te puede llegar incluso a salir uno, dos o incluso ningún Cosmos. Entonces es por eso que cuando vayas a trabajar Cosmos conviene trabajar grandes lotes de estos que lógicamente ello significa invertir una cantidad de tiempo. No te voy a decir qué horas, pero por lo menos si unos 10 minutos estar ahí picando y clickeando en Cosmos sí que es necesario. Vuelvo a lo mismo, lo que más te puedo recomendar es aquí puede haber opiniones divididas, por ejemplo, Neidy, gran amiga del canal, ella por ejemplo sí trabaja sus Cosmos casi diario y ella mantiene su inventario de Cosmos casi siempre libre, libre de Cosmos basura. Y eso yo antes lo hacía, pero el hecho de tener que trabajar diario los Cosmos en su momento me era muy difícil seguir consiguiendo dinero, oro, lo que me hacía tener que farmear manualmente oro, entonces al final llegué a la conclusión de que a mí no me gusta trabajar Cosmos diario o tener permanentemente mi inventario de Cosmos libre. Yo lo que hago es que trabajo Cosmos de máximo cada 15 días, cada 15 días trabajo Cosmos. Lo ideal sería por lo menos una vez a la semana, pero si no de mínimo, por favor date la tarea de trabajar Cosmos máximo cada 15 días. Y dato curioso, esta mochilita de Cosmos, porque muchos me lo siguen preguntando, se consigue automáticamente cuando tu inventario de Cosmos está lleno. El inventario normal es de 2.000 Cosmos, si no estoy mal, o de 3.000, no recuerdo, de 3.000 Cosmos, ahorita ya está lleno. A partir de que llegan a los 3.000 Cosmos, el resto de Cosmos se va a lo dejar en esta mochila. ¿Cuál es el límite de esta mochila? Creo que no tiene límite, ¿por qué? Porque en una revisión de cuenta, nos topamos con un cujador que tenía más de 10.000 Cosmos de diferentes tipos, o sea que tenía, yo creo que incluso 100.000 Cosmos guardados en esta mochila, y seguía pudiendo guardar más. Entonces, aparentemente, creo que no tiene límite esta mochila, pero es algo que no te puedo asegurar. Pero que por lo menos le caben decenas de miles de miles de Cosmos, eso, dalo por sentado. Entonces, por favor, date la tarea de trabajar Cosmos máximo cada 15 días, independientemente de lo que necesites, velocidad, daño cósmico, nivel crítico, vida porcentual, lo que necesites. ¿Por qué? Porque incluso en el directo, de hecho, capaz si te dejo un fragmento, no sé si me va a dar chance de poderte dejar un fragmento de ese directo que te estoy hablando, pero ¿qué es lo que pasó? Bueno, ya era la revisión de cuenta, porque era de un muy apreciado miembro del canal. Lo que hice fue armar a su alón. Entonces, lo que hice fue, ¿sabes qué? Tu alón, lo quiero cosmear bien, vamos a trabajarle sus inframundos, porque tenía inframundos de rareza S, que es un tema que voy a tocar a continuación. Entonces, yo lo que dije, bueno, tiene un cierto lote de inframundos S, vamos a trabajarlos. Entonces, creo que trabajé unos 200, 300 inframundos, no sé, algo por ahí más o menos, no recuerdo ahorita, pero trabajé un cierto lote de inframundos para conseguir doble daño cósmico, que lo conseguí bastante rápido, lo conseguí rapidísimo un set de doble daño cósmico cada uno. ¿Y qué es lo que pasó? Al trabajar esa cantidad de cosmos, pues me salieron varios, no solamente me salió un set de doble daño cósmico, me salieron creo que hasta dos o tres. Eso hizo que a su vez, cuando llegara el momento de armar Orfeo, ya tuviera cosmos previamente trabajados para poder armar Orfeo y también para armar a Mew, que es otro personaje que armé en ese directo. Entonces, lo que quiero que entiendas es que al momento de que tú trabajes ciertos cosmos, muy seguramente esos mismos cosmos o como resultado de ese trabajo de cosmos, te salgan varios sets que puedes equipar en varios personajes, sobre todo si son cosmos tan versátiles como inframundo en los cósmicos o perlas de naga. En los físicos e incluso soportes como frutos del conflicto, pues te sirva para varios personajes. Entonces, pues el que dediques cierta cantidad de tiempo cada ciertos días a trabajar cosmos, pues te va a ayudar a poder trabajar a armar futuramente a varios personajes, no solamente a uno. Entonces es muy importante, por favor, trabaja tus cosmos. Repito, si no sabes cómo trabajar cosmos, estate en mis directos, porque ahí suelo armar a personajes, suelo cosmear a los personajes de los ganadores de la vida, de las revisiones de cuenta. Y si no, tengo varios videos hablando y mostrando el cómo yo trabajo los cosmos. Siguiente error y este va a ser en consecuencia de lo anterior, es por favor, en cuanto llegues a la etapa en tu cuenta, en donde ya empieces a equipar a todos tus personajes con cosmos SS, en el caso particular de los azules de solamente los cosmos azules, los cosmos de rareza S azules, los borres. Eso quiere decir que nunca tienes que usar cosmos azules de rareza S. No, lo que quiero decir es que en cuanto equipes a todos tus personajes con cosmos S y después ya ahora sí los empiezas a cambiar todos a rareza S S en ese momento, en cuanto este colibri S los sustituyas por un SS, bórralo. Ya no vas a volver a ocupar cosmos S de color azul. Y por qué? Pero tal vez me puedas decir oye, pero es que sabes que tengo un colibri S con doble daño cósmico y tengo un SS con un solo daño cósmico. ¿Me conviene o no me convendría más el SS? Pues no, la verdad es que no, porque los cosmos azules tienen en líneas generales los atributos más importantes del juego. Para que te des una idea, no tiene ningún sentido ocupar una luna S solamente porque tenga, por ejemplo, doble subatributo de vida porcentual. Por qué? Porque vas a perder velocidad. Directamente estás regalando velocidad. Pasa exactamente lo mismo con colibri, que estás regalando la velocidad. En el caso de los atacantes es todavía peor, porque estás regalando perforación. Oye, pero es que sabes que tengo un inframundo SS con un solo daño cósmico y tengo otro de rareza S que tiene doble daño cósmico. No me conviene más el S? Pues no, porque lo que ganas con los inframundos es perforación. Entonces la perforación es mejor que el daño cósmico en líneas generales. Hay muchas excepciones en muchos casos, pero en líneas generales es conveniente directamente ya borrar cosmos de rareza S. Ojo, no quiere decir que directamente los tires y ya está. No, lo que quiero decir es que los vayas cambiando gradualmente. Cosmo S que cambies, cosmo que borres. Y si ya todos esos cosmos ya los sustituiste en todos tus personajes, ahora sí, adiós todos los inframundos S, adiós todos los inframundos, todos los perlas S, adiós sobre todo las lunas nuevas S y borralas de inmediato, porque las lunas nuevas normalmente son un cosmo cuyos subatributos no nos interesan mucho. Entonces por favor borra o rápidamente en cuanto cambies tus cosmos azules de rareza S, la rareza SS, borralos. Aquí la única excepción que te podría decir es solamente cuando tengas doble robo de vida. Si por ejemplo tienes un perlas de naga o un inframundo de rareza S con doble robo de vida, bueno, eso sí, déjaselos y cámbialos hasta que consigas el cosmos SS con también doble robo de vida. Esa es la única excepción que yo haría y que yo hice en mi cuenta al momento de borrar o decidir ya borrar definitivamente todos los cosmos de rareza S. ¿Ok? De ahí en fuera, en cuanto sustituyas unos, borra todos los S de color azul. Siguiente consejo es tampoco se trata de que te esperes a tener solamente cosmos con doble o triple subatributo que te interese. De hecho esto me pasó con un miembro del canal, con un suscriptor del canal que no sé si llega a ver este video, que me preguntaba, oye, ¿yo tengo que esperarme a que todos mis cosmos tengan un doble o triple subatributo que me sirva? Pues no, porque si esperas hasta ese punto lo que va a pasar es que nunca vas a terminar de armar personajes. No, tampoco se trata de eso. Esto se trata de equipar gradualmente a tus personajes con sus cosmos. Primero los cosmos S, después cosmos SS, con buenos o malos subatributos, y finalmente cosmos SS con muy buenos subatributos. Es gradual. No te esperes a tener solamente cosmos increíbles de altísima calidad, con doble daño cósmico, triple daño cósmico, con doble velocidad, no, porque si no jamás vas a terminar yendo al galáctico. Entonces tampoco te esperes a tener puro cosmos de tan altísima calidad. Siguiente error es no refinar cosmos, pero recuerda, la refinación de cosmos solamente está apartada para estos tipos de cosmos que ahora sí ya vas a utilizar a muy largo plazo. Cosmos medio malillos que tengan uno o dos o atributos buenos, eso solamente, bueno, te recomendaría que lo refines de manera individual. ¿A qué me refiero? Vamos a poner un ejemplo. Imagínate este cosmos, ¿no? Vamos a poner como ejemplo este cosmos. Déjame subirlo a nivel 10. Ok. Quiere decir que nunca jamás voy a tener que refinar mis cosmos hasta que tenga cosmos definitivos. No, tampoco se trata de eso, pero lo que sí es que no vas a ser tan exigente y no vas a gastar tanto de recursos. Supongamos que yo quiero usar esta nieve blanca. ¿Quiere decir que no la voy a refinar? No. Lo que vas a hacer es que simplemente, ¿cuál de estos subatributos te sirve? Ah, solamente uno. Bueno, ese uno lo refino y a lo mejor ni siquiera tan al tope. A lo mejor hay una buena refinadita y ya está. Ahí está. Con eso es más que suficiente. ¿Por qué? Porque el resto de subatributos no me sirven. Pero cuando ahora sí ya tengas cosmos definitivos como esto, donde casi todos los subatributos te sirven, bueno, aquí sí vale la pena meter una buena refinada utilizando piedras de refinación y utilizando candados de refinación. Tengo otro video donde te muestro cómo yo particularmente subo mis cosmos y cómo particularmente también refino mis cosmos. Así que puedes ir a ver ese video. Y también incluso tengo otro video separado hablándote acerca de las inscripciones de cosmos. Y finalmente, otro error que este tiene que ver un poquito más con la calidad de vida de tu experiencia en el momento de refinar tus cosmos es por favor utiliza etiquetas. Me ha topado en muchas situaciones en las que hago revisiones de cuenta donde trato de equipar a los personajes de los suscriptores y me resulta muy difícil porque no usan etiquetas. Y las etiquetas más importantes son por lo menos la doble velocidad. Es la etiqueta más importante de todos porque así yo directamente puedo darle la etiqueta y poder saber con qué cosmos contamos, con qué recursos contamos para saber si este cosmos lo equipo o no lo equipo. Porque si no tienes etiquetas, pues yo cómo voy a saber que siquiera tienes doble velocidad. Tú puedes decirme, sí, lo tengo por ahí, sí, pero suerte para encontrarlo. Entonces, por favor, ocupa tus etiquetas. ¿Cómo se crean las etiquetas? Muy sencillo. Te vienes al cosmos, ya sea desde aquí o ya sea desde aquí, no importa. De hecho, déjame quitar la etiqueta esta. Perfecto, te voy a agarrar cualquier cosmo aleatorio. por ejemplo. Aquí está este ovalito. Lo que vas a hacer es agregar la etiqueta. Al inicio a ti no te va a salir nada. Te va a salir un óvalo vacío. Le vas a dar a más y te va a dar la oportunidad de poner la etiqueta y cambiarle el nombre. Le vas a aceptar y ya está. Y a partir de ese momento, lo único que vas a hacer es venirte al cosmos, ponerle la etiqueta, darle a aceptar y ya está. Ya tiene la etiqueta colocada al cosmos. Y eso te va a permitir que te vengas aquí del filtro de cosmos, filtro avanzado, selecciones la etiqueta que quieres y eso va a hacer que solamente te aparezcan aquellos cosmos que tengan la etiqueta correspondiente, facilitándote que tengas rápido acceso a todos tus cosmos de doble velocidad o muchos suelen utilizar doble vida porcentual, doble daño cósmico, doble robo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por favor créeme que te va a ser mucho más fácil la vida si tú logras o te das a la tarea de etiquetar tus cosmos. Y bueno, ahí tienes un recopilatorio de acerca de los principales errores de cosmos que me sigo topando al momento de hacer revisiones de cuenta y si te percatas, uno lleva al otro. Si no te das el tiempo de farmear cosmos, no vas a tener cosmos que trabajar. Pero si tienes cosmos y no los trabajas, muy seguramente vas a seguir todavía hoy en día utilizando cosmos de rareza S aún después de muchos años de juego. Si no trabajas cosmos, si no buscas cosmos de buena calidad, por ende no vas a tener cosmos que refinar, por ende vas a tener menos atributos y por favor usa etiquetas en tus cosmos porque te va a facilitar la existencia. Pues nada, espero que el video te haya servido, espero sobre todo que el video te haya gustado. Si es así, te agradeceré muchísimo que me dejes un like, hazme saber en la parte de comentarios cualquier opinión que tengas acerca de este video y sin nada más que decir, gracias a todos por ver este video y nos veremos en la siguiente. Chao, chao.